...en la versión del Mundial Juvenil y vuelve a expandirse como un eco de aquel fervor argentino. Pese al primer contraste, este gol del equipo de la Unión Soviética, que registramos por gentileza de Argentina Televisora Color, el juvenil argentino mostró por qué fue el mejor equipo del torneo. Con orden, garra y destreza, inclinó el resultado a su favor y terminó venciendo por tres goles a uno. Y otra vez el país vibró de entusiasmo y ganó la calle y se mostró feliz. Feliz por haber ganado compitiendo sanamente. Feliz de mostrar su imagen ganadora y al trascender lo deportivo, muestra que el país está ganando su futuro. El juvenil mostró al mundo en Japón, aparte de su destreza deportiva, la manera de vivir de los argentinos, la forma libre y sana de pensar de la juventud argentina de hoy, la espontaneidad de su manera alegre de ganar, lo que volcó hacia ellos la simpatía de los propios japoneses y del mundo. El recibimiento de los jóvenes, los que tras los pasos de sus mayores conforman la selección del porvenir, constituyó otra fiesta popular que se prolongó hasta la noche. En la sede del gobierno, el propio presidente de la nación, Teniente General Videla, les dio la bienvenida oficial en nombre de todos, destacando el ejemplo de quienes actuaron con valor y responsabilidad, sabiendo que en ellos se miraban muchos jóvenes argentinos. Entrada la noche, los campeones se retiran entre aplausos con la visión de una bienvenida inolvidable. Conquistada con tiempo y perseverancia, esta consagración mundial de los mayores y de los jóvenes nos habla de la continuidad de un esfuerzo argentino que nos llena de esperanza. ¡Argentía! 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 ¡ Gracias por ver el video.